En el día de la fecha se realizó una audiencia ante su señoría, la doctora Morán, intervino la fiscal, la doctora Silvina Paz, el imputado y hoy condenado el señor Julio Fernando Alegre junto a su abogado defensor y por este lado la querecha en la que actué. La condena fue por dos años y seis meses con prisión en suspenso y en la cual se hizo varias, se realizaron varias medidas restrictivas, digamos. ¿Por ejemplo, doctor, algunas? Por ejemplo, el impedimento de contacto hasta que dure la pena. Todo es hasta el monto de la pena durante estos dos años y seis meses. Julio Fernando Alegre no se podrá acercar a la víctima ni por teléfono, ni vía mail, ni alrededor del domicilio de la víctima. Y bueno, estamos conformes. Nosotros hemos propuesto el juicio abreviado y nosotros hemos aceptado la condena. Así que en el día de la fecha se terminó realizando la audiencia donde se le hizo conocimiento al imputado. Doctor, ¿y del hecho en sí qué se puede decir? ¿Qué quedó claro? ¿Qué se expuso hoy en este abreviado? Y a base del hecho, recordemos que él se lo acusó por dos actos de violencia de género y por el último se dio por una desobediencia judicial. Los dos actos de violencia de género se produjeron el año pasado, en el año 2020. La víctima tenía en su momento ocho meses de embarazo, esposa del señor Julio Fernando Alegre. En la misma se dieron aproximadamente casi nueve días de recuperación por el cuerpo médico policial. Y bueno, al día de la fecha se hizo justicia, a mi entender, por los actos delictivos de esa persona. Bien, queda claro, doctor, que como en cualquier resolución y veredicto de estas características, de no cumplir con estas medidas, bueno, queda inmediatamente detenido, ¿no? Exactamente, cabe checar que los dos años y seis meses de prisión en suspenso se van a dejar sin efecto al mismísimo momento en el que esta persona incursa en cualquier tipo de delito o de otra desobediencia judicial. En vez de ser dos años y seis meses en prisión en suspenso, pasarán a ser en prisión efectiva en el penal de varones en Alcina. Gracias.